El Departamento Maldonado La línea con la vela, jamás se lloré, jamás se lloré De ver cuando vela, jamás se lloró Tenemos por primera vez en el Departamento Maldonado la presentación de una ópera de Mozart en su versión integral, que es Cosi Fantute con solistas, coro, orquesta, escenografía, vestuarios es una representación hermosa de un elenco joven se llama Ópera Joven que ya ha tenido mucho éxito en Montevideo en esta presentación y bueno, como forma de comenzar nuestras actividades por primera vez en Conciertos del Este en el Teatro de la Sociedad Unión que es un teatro que nos enorgullece es que traemos la ópera a Maldonado, a la ciudad de San Carlos Y una linda oportunidad de ir Es una excelente oportunidad de conocer el teatro para quienes no han ido de acercarse a una ópera que es una obra maravillosa una obra maravillosa